Mira, Encuentro Conecta ya el último que tenemos en el estado, ya estuvimos en Ciudad Victoria, ya estuvimos en Tampico, ya estuvimos en Reynosa, ya estuvimos en la región del Mante y terminamos el día de hoy aquí en Nuevo Laredo una interacción con los diferentes sectores empresariales, sociales, productivos, para conectarnos, como bien lo dice el Encuentro Conecta, es conectarnos con ellos, hacernos llegar de información que nos ayude, actualizar nuestros programas de estudios, a generar líneas generales de solución a problemas para enfocar nuestros programas y nuestras líneas de investigación y bueno, esa parte de poder interactuar, vincularnos con los diferentes sectores que es tan importante para nosotros, para nuestros egresados, como parte de su formación profesional. Pues una participación muy activa por parte de los líderes de los diferentes sectores, la verdad me sorprende el nivel de participación que traen, hay mucho entusiasmo, obviamente problemáticas particulares identificadas con el tema del idioma, con el tema del inglés, problemáticas en cuestión del déficit de mano de obra calificada, de profesionistas, una ciudad que está empujando y que está creciendo mucho y que bueno, en ese crecimiento se queda corta en cuanto al tema de empleo, digamos que tiene una sobreoferta de empleo que no está satisfecha y bueno, pues temas que podemos empezar nosotros a indagar, a investigar y tratar de incidir, porque al final parte de nuestra tarea y parte de nuestra obligación, pues es eso, ¿no? Otorgar soluciones siempre y cuando nos podamos coordinar con los diferentes sectores, tanto públicos como privados, empresariales, sociales y en esa sinergia y en esa interacción buscar esas soluciones a las problemáticas que existen.